¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de las obras del Santiago Bernabéu. Como habéis estado viendo estas últimas semanas, se han estado produciendo cambios muy, muy importantes en el interior del Santiago Bernabéu, así que vamos a analizarlos. También algún detallito en la parte exterior, así que vamos con ese vídeo, analizando ya más en detalle, más tranquilos, todo lo que ha ido ocurriendo. Vámonos con el interior del Santiago Bernabéu, donde ya habéis visto que se ha procedido a la instalación completa del nuevo césped, cuarto césped que se instala esta temporada. Evidentemente, una situación muy, muy anómala que yo creo que está reflejando que el terreno de juego se está viendo afectado por múltiples factores. Evidentemente, el polvo en suspensión seguramente tenga su palte de culpa, lo que ha estado afectando al terreno de juego. Ha habido otros problemas a lo largo del año de hongos, de temperaturas y demás que sí que han afectado, pero yo creo que principalmente el problema donde está radicando ahora mismo es que el terreno de juego está pensado para guardarse en ese invernadero, en el hipogeo, que aguanten y que se puedan encontrar todas las condiciones de temperatura, humedad, luz, etcétera, para cuidar del césped y eso es lo que está provocando que ahora mismo al estar instalado sobre las bandejas, pues bueno, entre los espesores de las capas y además, pues estemos teniendo esos problemas del terreno de juego. Otro de los grandes cambios que estáis viendo, que se está produciendo en el estado de Santiago Bernabéu, es la reconstrucción de las gradas. Teníamos antes la del fondo sur, esta es la del fondo norte y como podéis ver, pues esta va mucho más adelantada y han colocado todas esas piezas para ir cerrando la parte vertical de los distintos peldaños de la grada, lo que se llama tabica y ahí dentro de poco iremos viendo cómo van a ir colocando, van a ir fijando esos nuevos asientos que ya hemos visto que se estuvieron probando durante el pasado fin de semana. Así se encuentra ahora mismo esta grada, vamos a ver en el vídeo de esta tarde a ver cómo terminan de desarrollarse esos trabajos. Luego en la parte donde analizaremos las fotos más detenidamente, os podéis fijar que aquí arriba lo que están procediendo es con la instalación de esas piezas que van a permitir el cierre perimetral de la grada, esa pasarela de la grada, no, perdón, de la pasarela a 360 grados. Y aquí, mirad, quiero pararlo porque aquí quiero que os fijéis en esta esquina de aquí, ayer no me di cuenta, ayer no me di cuenta, y aquí podéis ver cómo tenemos puestas ya las lonas embellezadoras en la parte inferior de esa esquina. De hecho, me fijé en que estaban comenzando a preparar el terreno para empezar a instalar esas lonas en la zona del fondo sur. Así que es muy probable que cuando volvamos mañana a martes, bueno, hoy, cuando veis publicado este vídeo, empezaremos ya a ver toda esa zona del fondo sur, que yo creo que van a empezar ya con la instalación de las primeras lonas en la parte baja de esa cubierta del fondo sur. Vamos a ver cómo está el terreno de juego. Como podéis ver, en esta ocasión, al menos, no se había procedido con el cosido de los rollos de Tepe. Vamos a ver qué nos encontramos por la tarde cuando volvamos al estadio. Bueno, ahí vais viendo cómo van dándole con las sopladoras de aire, entiendo que para ir limpiándolo, ese polvo, ¿no?, que va cayendo de toda esa suciedad que se ha ido instalando. Ayer, cuando estuve en el estadio y lo estuvimos grabando y demás, se notaba en el ambiente que había más polvo del que todavía ya suele haber habitualmente cuando damos la vuelta alrededor del estadio. Así que, bueno, ahí vamos viendo esos trabajos. Hoy entiendo que el Césped debería presentar un mejor estado de forma, debería estar en mejores condiciones. Así que a ver qué nos vamos encontrando durante el transcurso de esta semana. Ya sabéis que hay partido el domingo frente al Valladolid, en el Bernabéu. El terreno de juego tiene que estar en perfectas condiciones. Y, bueno, esperemos ya que por fin, en lo que queda de temporada, pues no volvamos a tener este tipo de problemas relacionados con el terreno de juego. Ahí tenéis más imágenes de la Gran del Fondo Sur, donde, por cierto, mirad, quiero parar un segundo que luego lo veremos. Fijaos en estas zonas de aquí, donde tenemos esas armaduras. Yo creo que ahí todavía faltan apoyos de piezas como estas que estáis viendo aquí, que son las que posibilitan luego la colocación de las piezas prefabricadas por encima para generar la grada, ¿vale? Porque creo que por ahí detrás también vemos esas armaduras ligeramente. Por aquí también se puede ver. Así que, bueno, ahora enseguida pasaremos a echar un vistazo a varias fotos, a varios detalles, ¿vale? Algunos están relacionados con lo que ya hemos visto en el interior, pero hay alguno del exterior que me ha parecido bastante interesante, que yo creo que ha pasado desapercibido en el vídeo que os subí ayer por la tarde y, pues oye, creo que es bueno repasarlo y volver a echar un vistazo. Ahí de nuevo, pues seguimos viendo esa grada del Fondo Sur, del Fondo Norte, perdón, cómo va avanzando y cómo se va aproximando ya a su aspecto final, ¿eh? Esto no sé si estará disponible para el partido frente al Valladolid, si no, yo creo que ya estará disponible más adelante para ese partido frente al Villarreal, que creo que es dentro de dos semanas en Liga. Así que despedimos el interior del Bernabéu. Nos vamos a ir a ver esas fotos que os había prometido. Vamos con fotos del interior para analizar algunos cambios, ¿vale? Aquí desde cerca quería poder hacer zoom, ¿vale? En la zona de salida de túnel de vestuarios, donde estamos viendo que está habiendo bastantes problemas con el césped últimamente. Aquí estáis viendo el vistazo que tenemos desde la zona de tribuna del Fondo Sur. Aquí estaban trabajando en uno de esos puntos de riego con los que cuenta el Santiago Bernabéu, ¿vale? Esos puntos que han ido marcando mientras retiraban el césped con unas setas, pero bueno, ahí estaban trabajando para dejarlo perfectamente. Ahí teníamos las sopladoras y demás. Y bueno, a ver, hagan sus apuestas, a ver si esto aguantará hasta final de temporada o si por el contrario tendremos que asistir a algún otro cambio de terreno de juego. Esperemos que no porque está siendo un auténtico quebradero de cabeza. Aquí estáis viendo todo el lateral este, ¿vale? Ahí tenéis la zona en la que se encuentra esto con el césped artificial. Ahí lo vais viendo. De momento, evidentemente, el césped muy regular con todos esos rollos de tepe que se han ido extendiendo durante los últimos días. Vamos con imágenes del exterior, ¿vale? Bueno, vamos a ir antes con imágenes del interior. También así que han sido bastante curiosas. Os decía que en la esquina de la Torre D vemos cómo se están empezando a dar esos trabajos que ya se han comenzado a realizar previamente, semanas atrás, en los huecos que quedan en la zona más cercana al lateral oeste, a paseo a la castellana. Y ahí, bueno, pues podéis ver cómo se empieza a trabajar para terminar de cerrar la estructura de la pasarela a 360 grados. Y eso luego conllevará otros trabajos también relacionados con la colocación de las guías verticales que faltan y el cierre completo de la piel envolvente. De nuevo, imagen más cercana ahora parada para poder analizar cómo se encuentra la zona de la grada del fondo norte, ¿vale? Ahí tenéis las piezas que se están soldando. Por aquí abajo, esto lo que creo que son ya son los soportes en los que van a ir fijados los asientos abatibles. Y creo que van a ser ya los nuevos modelos. Así que esa esquina del córner noroeste va a estar ya dentro de muy poquito habilitada con su aspecto final. Cositas interesantes. En la zona del fondo sur, por encima de los palcos del primer anfiteatro, han comenzado ya con la instalación de las mamparas que sustituyen a las barandillas de barrotes metálicos. Estas que estáis viendo por ahí ya se retiraron a principios de la semana pasada. Y aquí podéis ver cómo ya comienzan a instalarse y dentro de muy poquito veremos de cara al partido del próximo día frente al Valladolid tendríamos que ver ya toda esta zona del primer anfiteatro completamente ejecutada. Nos vamos al fondo sur, córner suroeste, esos trabajos que veíamos antes preparando la zona para comenzar la reconstrucción de esta grada del córner suroeste del mismo modo que se ha procedido con la del córner opuesto del mismo lado, el córner noroeste que veíamos anteriormente. Ahí vais viendo las piezas y demás. Y como os decía, yo creo que aquí falta otra, aquí falta otra pieza de estas de aquí para posibilitar el apoyo de las distintas piezas prefabricadas sobre las cuales luego irán los asientos. De hecho, mirad, me estoy fijando, me estoy dando cuenta, aquí están las dos piezas. Una aquí y la otra justo debajo. Ahí las tenemos, una arriba y la otra debajo. Vamos a ir a ver las imágenes que os tengo preparadas del exterior, ¿vale? Porque vimos bastantes detalles que quiero comentar, ¿vale? Tenemos hasta aquí, estaban haciendo trabajos ya en las últimas guías verticales llegando a la zona del lateral oeste donde están las lamas porque están preparando todo para ir colocando la última fila de lamas que falta para cerrar esta parte de la fachada. Luego, en un futuro, veremos cómo por aquí abajo van colocando los distintos soportes en UI, los distintos módulos para colocar las lamas que no irán tan juntas como en la fachada. Recordad, por cierto, una cosa, ahora faltan más fotos. Todas estas fotos las vais a poder descargar en el canal de Telegram. Es totalmente gratuito acceder al canal de Telegram, al igual que la descarga. Así que si queréis tener esto para generar vuestro álbum de fotos de la obra, os las voy subiendo una vez por semana. Así que os animo a que os metáis al canal de Telegram para poder descargarlas. Tenemos también trabajos en la zona de Paseo de la Castellana. Fijaos también cómo aquí sigue faltando por instalarse. De hecho, aquí la estaban colocando, ¿vale? Aquí tienen este módulo que esto irá enganchado aquí abajo y esto, pues dentro de poco, lo que va a posibilitar es que se vaya cerrando toda esa parte inferior, la última fila que falta por ejecutarse en la piel envolvente de Paseo de la Castellana. Por aquí tenemos esa imprimación blanca en las placas que se soldaron para posibilitar dentro de poquito la colocación de los soportes en UI de los módulos, también para cerrar toda esa zona. Y una cosa curiosa que vimos en el fondo sur es que se había retirado esta lama en el día de ayer. Ya sabéis que normalmente vienen por pares y si os fijáis, pues aquí lo que han hecho es retirar simplemente una, ¿vale? Aquí esta pieza completa sería desde aquí, que os estoy señalando, hasta esta unión, esta junta de aquí. Así es como las instalan y, pues bueno, como podéis ver, para mantenimientos y demás, se han podido retirar, pues una única lama de todo ese conjunto. Vamos a ver si no hay más retiradas de lamas o por qué ha podido realizarse eso, ¿vale? Aquí os acerco de nuevo un plano para que veáis cómo van fijadas las lamas. Aquí podéis ver las perforaciones que tienen estas zonas en el pasador longitudinal, tanto en la parte superior como en la inferior, ¿vale? Y eso es lo que sirve de anclaje para las lamas a esos pasadores. Cosas muy interesantes y muy importantes que ocurrieron en el día de ayer y que seguirán desarrollándose durante hoy martes. Pues bueno, aquí podéis observar cómo están colocando esa orejeta en la costilla de hormigón de la estructura del estadio, porque esto ya lo que nos indica es que dentro de muy poco vamos a ver las piezas que van a unir esta zona de aquí y van a ir ejecutando ese cierre inferior de la piel envolvente. Aquí fijaos que tenemos otra colocada. Así que vamos a estar muy pendientes durante el día de hoy a ver si se han ido extendiendo estos elementos a lo largo de toda la fachada del fondo sur, de las costillas de hormigón. Ya sabéis que esto en el fondo norte todavía no se ha empezado a realizar y dentro de muy poco tendremos que ver cómo terminan de ejecutarse estos trabajos. Vamos a la parte de paseo a la castellana. Hemos tenido la instalación de nuevos elementos de la visera del lateral oeste, por encima de la pasea 360 grados. Esto se irá extendiendo a lo largo de paseo a la castellana. De hecho, por aquí podéis ver cómo tenemos estos soportes aquí preparados para la instalación de las piezas que están descansando ahora mismo a los pies de la torre B. Como podéis ver aquí, tenemos dos tramos de estructuras preparados. Uno por aquí, con los tirantes ahí abajo para estas uniones entre medias. Tenemos más subida de piezas. Estas piezas curvas que veíamos en la zona de la torre C también ya empiezan a subirlas a la pasarela 360 grados. Imágenes espectaculares del lateral este de padre Damián con la piel envolvente. A ver si dentro de poco empezamos a ver la retirada de los plásticos adhesivos que protegen las las lamas y que, como podéis ver, ya se está comenzando a realizar en la zona del lateral este y nos está dejando unas vistas pues realmente espectaculares. Me gusta mucho el acabado de esta zona del estadio. Fijaos ya cómo va brillando todo en sintonía con esa esquina de la torre D y pues eso, como os decía, imágenes muy espectaculares, muy bonitas que os recomiendo que os las descarguéis desde el canal de Telegram porque creo que os va a gustar. Además, ahí próximamente habrá modificaciones en el canal de Telegram, va a haber chats de debate para los partidos y demás que se van a ir abriendo salas, etc. Así que va a estar bastante divertido todo el tema de Telegram, así que os animo a que vayáis ahí para ir interactuando con la comunidad de Fanáticos Real Madrid. Y nada más chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Vuelvo hoy por la tarde a grabar al Santiago Bernabéu, traeros nuevos avances, nuevas novedades porque esto no deja de avanzar y la obra se está poniendo realmente bonita. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos muy pronto madridistas. Un saludo y a la madridiza. Hasta la próxima.